¿Qué significa para vos, jugador de experiencia, jugador que pasaste por el ascenso, te consolidadaste en primera, enfrentar a Boca por Copa Argentina? Siempre que uno enfrenta a sus equipos, tiene una motivación extra, por decirlo de alguna manera. Son los partidos que el jugador no necesita que nadie le diga nada como para motivarlo, porque se motiva solo. Ya es la envergadura del rival, y en este caso, como puede ser la Copa Argentina, que son partidos definitorios, porque el que pierde queda eliminado de la competencia. La repercusión que va a tener, la importancia que le está dando Boca a esa Copa, porque le permitiría al campeón llegar a Libertadores. Son argumentos para darle al partido la importancia y la trascendencia que se merece, más allá de que nosotros lo venimos haciendo con esta Copa desde la primera fase, poniendo siempre lo mejor que tuvimos en todas las eliminatorias. ¿Cómo disfrutás este momento del Boyce en primera división? A ver, lo disfruto durante la semana, como jugador y como hincha, es muy raro, muy lindo para nosotros ver al Boyce en esta situación. Lo vimos, yo y muchos compañeros más que también son hinchas, lo vimos deambulando por primera B, por Nacional B, y hoy verlo en primera, afianzado, consolidado, con un respeto obtenido de todo el medio futbolístico, me parece que es muy gratificante, y ser parte de eso también. Pero también es una responsabilidad grande saber que hay que mantenerlo y hay que reafirmarlo día a día. Entonces, en ese sentido, lo disfruto, pero también lo vivo con una gran responsabilidad. Un lindo broche para Romero como técnico. Imagino ganar la Boca, que ustedes le puedan dar el regalo de ganar la Boca y pasar por Copa Argentina. Sí, sí, sería un logro más, todos los que ya conseguimos. Sería gratificante para él, para nosotros, para el club. Y también sería un premio a un año de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo que nosotros tuvimos, y que esperemos termine de la mejor manera.